3. No vale nada la vida, la vida no vale nada, con mujeres siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso es bien en este mundo, la vida no vale nada. ¡Viva Don Guanajuato! Una vez más, una vez más, a la cuenta de tres, dicen que más, cuatro, cinco, una, dos, tres, no vale nada la vida, la vida no vale nada. Mujeres siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso es bien en este mundo, la vida no vale nada. ¡Viva Don Guanajuato!